No mereces de mi vida ni un recuerdo ni palabras de desprecio ni de amor No mereces mujer que te mencione Tu es tu nombre ni siquiera me aprendí Si te vi de mi vida muchas noches otro día con el sol las olvidé Tu no tienes que dar ningún reproche Tu me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin mi calma y por error yo caminé No mereces de mi vida ni un recuerdo Ni palabras de desprecio ni de amor No mereces mujer que te mencione Tu es tu nombre ni siquiera me aprendí Si te vi de mi vida muchas noches Otro día con el sol las olvidé Tu no tienes que dar ningún reproche Tu me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin mi calma y por error yo caminé Yo no te mandé No quiero mi vida muchas noches Pequeo Quiero